Esta semana les presentamos los Stevens Fashion Trends con una combinación de tendencias. Vemos como nuestra primera opción una combinación clásica y casual, como pueden ver las minifaldas de jeans de corte A con detalle de botones en el frente y bolsillos y las camisas de cuadros en color rojo amarradas a la cintura. ¿Qué mejor que unas plataformas en color crema con tacón de soga para complementar con este look súper versátil? Los aretes para combinar XL en color dorado con esmaltados en blanco y las pulseras Miles en color dorado y también pulseras esmaltadas en color blanco. En otras combinaciones casuales y contemporáneas vemos también los jeans en un nuevo tono, el Teal Blue, en este modelo skinny, ideal para combinar con esta camisa tipo vaquero en estampado mini floral en tonalidades como el vino y el rosa vieja en fondo crema amarrado a la cintura. Vemos una vez más los aretes tres tonos XL al igual que las pulseras Western, todas talladas en tonos oro y plata y un anillo con piedra en color celeste combina perfecto con el tono del jeans. Las plataformas las vemos de las nuevas colecciones en tela en color crema con los bordes en charol en color fuchsia vibrante. Las rayas siguen siendo tendencia, les mostramos este vestido como pueden ver en seda a rayas en tonalidades como el naranja, el amarillo neón, el negro y el turquesa. Ideal para combinar con estas plataformas escarchadas recién llegadas a Steven con detalle de soga. Vemos las pulseras variadas en diferentes estilos en plateado y el negro y las argollas plateadas también con esmaltados en color negro. Los estilos boho chic los vemos también en Steven's en los vestidos largos en telas de suéter combinando el coral y el negro. En este vestido les mostramos este detalle en el cuello, en chaquiras, corales y conchar en un diseño boho chic. Las pulseras étnicas tribales en color dorado con diseños desmaltados en rojo y negro en ambas manos y los aretes boho en dorado complementan perfecto con el look del vestido. Al igual que las plataformas en tela en color negro con tiras cruzadas y los tacones de rayas en estampados tribales. Y para finalizar vemos la tendencia del momento, el peplum en esta falda en azul royal con detalle de lazo en la parte del frente. La camisa en seda en blanco hueso con detalles de canutillos plateados bordados en todas las tiras del vestido hasta el hermoso detalle de la espalda con un detalle de lazo. Las plataformas en bloque de color complementan con este look. Las vemos en combinaciones de tonos como el rosado, el azul royal y el plateado metálico. Y las pulseras en color dorado con el amarillo neón, al igual que los aretes XL de esferas en amarillo neón, naranja y dorado. Busca los Fashion Trends de Stevens para esta semana. Y recuerda su gran baratillo anual, la moda que te enloquece del 20 al 50% menos, del 12 de julio al 19 de agosto. Aplica en mercancía seleccionada, no en cosméticos y fragancias.